Buenas, aquí Pia, profe de trapecio fusión y aéreo en telas para adolescentes. Les comparto que estoy dando unas clases por Zoom de 15 y 30 a 17 horas martes y jueves. Para todas, todos los que se inscribieron este año en estos talleres que he mencionado recién, los invito, las invito a que puedan participar de este taller que está enfocado en la movilidad de todo nuestro cuerpo. Vamos a ejercitar la flexibilidad, vamos a entrenar con ganas y nos vamos a ir encontrando con las infinitas posibilidades de movimiento que tiene nuestro cuerpo. Los invito, las invito, los espero, las espero. Y bueno, les mando un beso enorme y pronto nos estaremos encontrando por este medio. Gracias.